Yo lo que quiero resaltar y poner encima de la mesa es lo bien que están trabajando los centros de innovación y los centros de investigación que tenemos en nuestra comunidad y además con muchísimo talento. Y luego esto viene a ratificar el compromiso del gobierno en esa apuesta por la IMAX de Masí, que ya lo teníamos del inicio de legislatura, y que vamos a ver reforzado en ese plan Reactivar Navarra. Tenemos muy claro que el modelo de desarrollo de nuestra comunidad tiene que ser apostando por el talento, apostando por la investigación, apostando por la innovación y hoy lo hemos visto todavía más claro si cabe.